En esta tarde, 10 de noviembre, se presentó una tragedia en la carretera Tlaxcala-Apisaco, a la altura de Tizatlán. Al parecer, los hechos ocurrieron porque el conductor perdió el control de su vehículo. Lamentablemente, fue atravesado por la barrera de contención, y esto ocurrió apenas hace unos instantes. Dolorosamente, falleció una persona y otra más resultó herida. Por favor, extreme precauciones si llega a pasar por este circuito, ya que el tráfico está congestionado. Agradecemos a nuestros amigos del Gritón Digital por proporcionarnos las imágenes que usted está viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.